Hola chicos, bienvenidos a mi canal 100%JC Datos curiosos que no sabías, número 12 Cangrejos Este es el cangrejo gigante japonés y pertenece al grupo de los cangrejos araña y su característica más llamativa es su caparazón triangular y sus largas patas que pueden llegar a medir más de 2 metros de largo por lo cual el cangrejo gigante japonés es considerado como el artrópodo vivo más grande por longitud del mundo por lo cual la longitud de sus largas patas sumadas a su pequeño cuerpo le otorga un diámetro total de 4 metros y las patas que contienen las pinzas son más largas que las demás y según los expertos, sus pinzas son más poderosas que la mandíbula de un cocodrilo y pueden inyectar pequeñas dosis de un anticoagulante para defenderse de sus depredadores Esta especie de cangrejo gigante japonés posee un camuflaje que consiste en adherirse restos que encuentran en el mar a sus cuerpos para camuflarse con ellos y cuando cambian de ambiente a menudo también cambian a sí mismo de los restos adheridos para camuflarse en su nuevo ambiente y debido a esto a su método de camuflaje se le conocen a esta especie de cangrejos también como cangrejos decorativos o cangrejos enmascarados también esta especie de cangrejo gigante japonés se caracteriza por ser ciego y tener un oído muy desarrollado y también por tener unos pelos sensibles a las ondas de sonido submarinas lo cual le permite captar ondas de sonido aun cuando sus propios oídos no pueden hacerlo en cuanto a sus características más generales el cangrejo gigante japonés es de color naranja con puntos blancos a lo largo de sus patas y pueden llegar a tener un peso que supera los 20 kilogramos y se cree que pueden llegar a vivir más de 100 años y en cuanto a su hábitat principal el cangrejo gigante japonés es un animal que vive en las profundidades del océano pacífico y las costas de Japón osos hormigueros los osos hormigueros son criaturas destentadas es decir no tienen dientes sus lenguas son largas y angostas y su lengua puede alcanzar los 75 centímetros de largo y sus lenguas están recubiertas por una sustancia adherente para capturar los insectos de los que se alimenta en especial hormigas y termitas por lo que un oso hormiguero saca y mete su larga lengua en los hormigueros hasta 160 veces por minuto en busca de hormigas y termitas por lo que se cree que los osos hormigueros consumen unas 35.000 hormigas y termitas al día las orcas son uno de los animales más longevos que existen las hembras llegan a tener una esperanza de vida máxima de 100 años mientras que los machos llegan a tener una esperanza de vida máxima de 60 a 70 años las hembras pueden dar a luz en cualquier época del año y en promedio las orcas hembras paren a una única cría cada 5 años peces este es el pez Photopleparum palpebratum o pez linterna de una aleta es una especie de pez Anomalopidae que son una familia de peces vericiformes que se distinguen por tener órganos bioluminescentes ubicados debajo de los ojos y esta especie de pez linterna de una aleta es un pez pequeño de color oscuro y llega a tener una longitud máxima de 12 centímetros y tiene una sola aleta orsal y no tiene aletas adiposas y su característica más llamativa es que tienen unos órganos bioluminescentes suboculares prominentes que emiten una luz azul verdosa en la oscuridad por lo cual estos órganos luminosos contienen unas bacterias bioluminescentes alimentadas por oxígeno y nutrientes del torrente sanguíneo de los peces por lo cual estas bacterias bioluminescentes son las que emiten la luz azul verdosa debajo de los ojos en estos peces y cuando esta especie de pez linterna de una aleta quiere apagar sus órganos bioluminescentes estos peces parpadean y apagan estos órganos luminosos usando una tapa oscura que se desliza hacia arriba para cubrir los órganos luminosos suboculares y así apagarlos cuando estos peces no quieren emitir los destellos de luz azul verdosa y estos peces utilizan estos órganos luminosos probablemente con el fin de atraer presas y capturarlas fácilmente o también utilizan estos órganos luminosos para comunicarse con otros peces de su especie y para asustar y confundir a sus depredadores en cuanto a su hábitat principal esta especie de pez linterna de una aleta habita principalmente en el océano pacífico occidental y central donde se encuentran a lo largo de los arrecifes marinos cerca del fondo del océano generalmente cerca de rocas y corales o escondidos en cuevas y grietas en la roca y emergen por la noche en busca de alimento y generalmente se encuentran a profundidades entre los 15 metros hasta los 50 metros de profundidad y eso es todo chicos gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse a mi canal dejar su buen like y activar la campanita gracias y nos vemos pronto gracias